¿Saben que anoche en la comuna de Providencia se produjo el denominado primer alunizaje a domicilio? El cual fue protagonizado por tres delincuentes que robaron un vehículo de los dueños de casa para derribar un muro y así escapar con un botín avaluado en 10 millones de pesos. Los alunizajes en la capital no son nada nuevo. Este método criminal es uno de los preferidos por los zampones, quienes no dudan en extraer los cajeros automáticos con la ayuda de poderosas camionetas y vehículos. Pero lo que pasó ayer en la comuna de Providencia supera todo lo conocido sobre este tipo de prácticas, ya que el lugar afectado no fue un centro comercial o una farmacia, sino un domicilio. El atraco se generó en horas de la noche, este lunes en el sector de Pedro de Almagro, a una cuadra del domicilio del expresidente de la República, Patricio Elwin. Hasta el lugar arribaron tres desconocidos, quienes saltaron la reja y quebraron una serie de ventanales para ingresar al hogar. Aprovechando que la casa se encontraba sin moradores, los sujetos recorrieron cada sector del recinto, recolectando televisores plasma, joyas y dinero en efectivo. La gente ingresó, digamos, por la puerta principal. Tienen que haber sido unas dos o tres personas con un cabrón chico porque rompieron la parte del vidrio. Y ese vidrio que tú ves ahí, no ingresa una persona adulta o corpulenta. Ingresaron y dejaron de pelota adentro. Dieron vuelta absolutamente toda la casa, buscando joyas, buscando dinero. Desarmaron hasta las camas. Como si todo fuera poco, los delincuentes se percataron de la presencia del vehículo de los dueños de casa, el cual usaron para escapar del lugar, derribando el portón y una muralla del domicilio. El robo provocó la molestia entre los familiares, ya que Carabineros mantiene un punto fijo en el domicilio del expresidente Patricio Elwin, a media cuadra del recinto afectado. Las víctimas se preguntan, ¿cómo es posible que la policía no haya escuchado el ruido del automóvil derribando el portón y la muralla? ¿Y cuál es la versión de Carabineros después de que sucedieron estos hechos? Que ellos escucharon un ruido, pero no hicieron nada. Bueno, llamaron a sus compañeros, digamos, de la brigada. Yo tuve que llamar a la PDI. La PDI me formateó con una serie de documentación que teníamos que presentar. Y la verdad que cuando es un hecho tan agravante como este, uno no espera que sea un papeleo burocrático. Un hecho que se asemeja en su modalidad a un violento robo que sufrió una pareja de ancianos en la comuna de Ñuñoa en mayo pasado. Ambos fueron asaltados por dos sujetos, quienes se hicieron pasar por censistas. Los antisociales iban vestidos con la indumentaria oficial y amenazaron a los mayores con arma de fuego, escapando con un botín cercano a los 100 mil pesos. Tenía todas las trazas de ser censista, andaba con el traje, andaba con todo, con los formularios. Entonces me hizo escribir y cuando yo estaba escribiendo me pegó por detrás un tremendo golpe. Son los delincuentes quienes parecieran no tener límites para su ingenio y audacia al momento de cometer ilícitos. Ahora no importa si es dentro de un centro comercial o en un domicilio, los zampones continúan sorprendiendo con sus actos.